En MiCondominio.com nos hemos declarado en emergencia ante esta situación que es la crisis más severa que hemos vivido en las comunidades de casas y de apartamentos en los casi 60 años de existencia de las juntas de condominio en nuestro país. La hiperinflación, la mega devaluación y ahora los anuncios presidenciales de los aumentos salariales y la posibilidad de que también se generen aumentos con el bono de alimentación ponen en entredicho la posibilidad de sobrevivir a los condominios de Venezuela. ¿Qué estamos proponiendo en primera instancia? En primer lugar, entender bien lo que está pasando con serenidad, asumir y afrontar qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo y emplazar al Ejecutivo Nacional, al gobierno del presidente Nicolás Maduro a que casi 135 mil condominios que existen en Venezuela de casas y de apartamentos entren también dentro del plan en el que el gobierno se ha responsabilizado por cancelar este nuevo salario mínimo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre a las empresas de diferente tamaño del país. A ellas se les ha pedido dos requisitos, que estén inscritas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y que tengan un registro de información fiscal, un RIF y declaren ante el CENIAT. Esos dos requisitos los cumplimos todos los condominios de Venezuela. Tenemos nuestro RIF, anualmente declaramos al CENIAT y estamos inscritos en el Seguro Social porque tenemos nuestras trabajadoras residenciales y en muchos casos otros trabajadores más. Así que lo primero que hacemos es solicitar al gobierno del presidente Nicolás Maduro que se incorpore a estos 135 mil condominios de casas y apartamentos a ese programa, a esa iniciativa gubernamental que se ha anunciado. Septiembre, octubre y noviembre ese aumento de salarios debe ser asumido por el gobierno nacional y no por los condominios que utilizaríamos ese tiempo para desarrollar otras estrategias y otras iniciativas para poder sobrevivir económicamente en esta crisis. Mañana jueves a las 10 de la mañana tenemos un programa especial en www.radiocomunidad.com www.radiocomunidad.com para que demos más ideas, más propuestas y las iniciativas que vamos a hacer ante el gobierno nacional.